Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. Después de romper con Keran Bursing, Han Dersel, quien comenzó una nueva historia de amor con Khan Y LDRM, se convirtió en la cara publicitaria de una marca de ropa. Ersel, quien estuvo frente a las cámaras, sacudió las redes sociales. La actriz Han Dersel logró obtener la máxima calificación de sus fanáticos con los vídeos y fotos que publicó en Instagram. Han Dersel, quien logró impresionar a todos con su belleza en las fotos. Compartió en las redes sociales. Entró en la agenda de las redes sociales con su belleza y actuación en el anuncio. Miles de me gusta siguen llegando a la joven actriz que comparte sus recuerdos. Aquí están los fotogramas del comercial de Han Dersel y sus hermosas y valientes poses. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.